A partir de este viernes empezó la movilización de pasajeros a través de las terminales de Medellín. Los viajeros le madrugaron a las vacaciones por la semana de receso escolar. Tenemos un aumento de usuarios que están comprando anticipadamente para disfrutar de esta semana en compañía de sus hijos y familiares la semana de receso escolar. Voy a pasear con una compañera, a disfrutar de estas vacaciones ya que uno en la casa se estresa mucho. Del 4 al 13 de octubre se espera la entrada y salida de 53.000 vehículos. Hemos instalado nuestro puesto de mando unificado con las diferentes instituciones para garantizar una buena operación. Para esta temporada esperamos que por ambas terminales se movilicen alrededor de 70.000 personas y 53.000 vehículos. Bogotá, el eje cafetero, Cartagena, Santa Marta, el Oriente y Urabá antioqueño son los destinos más apetecidos. Para mayor seguridad se recomienda adquirir los tiquetes solo en las saquillas de las terminales o a través de su página web.